Hola vecinos, quiero agradecerle mucho a todos los que confiaron en mi, a todos los que confiaron en mi proyecto y votaron por esta idea que les presenté para que se pudiera reparar el parquecito. Gracias a las personas que pues quisieron una reparación al parque y quisieron mejorar nuestra colonia y confiaron y votaron por el proyecto que yo les presenté. No se va a poder llevar a cabo, ganaron otros proyectos, pero la participación es muy importante. Ahora pues vamos a ver cuándo se podría reparar este parquecito o en qué características o circunstancias, pero vamos a seguir luchando porque nuestra colonia pueda funcionar de buena manera. Les agradezco mucho a todos por haber confiado en esta idea que les presenté. Voy a seguir trabajando para todos ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.